¡No están alcanzados! ¡No están alcanzados! ¡Las vengan para paredes! ¡Nos digo que sean los otros que se hacen unidad ¡Alzad la mano! ¡Alzad la mano! ¡Fuera para la arteria! ¡Alzad la mano! ¡Fuera para la arteria! ¡Aca que fuera! ¡Fuera para la arteria! ¡Todo seminal! ¡Sentimos invitándoles! ¡Fuera el centro! ¡Fuera el centro! ¡La mano al sale! ¡José Antonio Mamán! ¡Fuera para todos los internautas que están conectados a través de la página oficial! ¡Por acá! ¡Dónde está la gente hermosa en Palandra! ¡La gente San Miguel del Faye! ¡Levanten la mano! ¡Saluden a nuestra cámara, por favor! ¡Y este es nuestro camarada por página oficial! ¡Saluden a nuestra cámara por acá! ¡Dónde están la gente San Miguel del Faye! ¡Levanten la mano! ¡Estamos de fiesta! ¡Estamos de fiesta! ¡Tres irres a Miguel del Faye! ¡Reculzcala! ¡Recuscala! ¡Epa! Y кстати San Miguel del Faye que es ¡Les vamos y les quitamos, saludo! ¡SALUD! Para nuestro dispad將al de José And foremost y toda la cancha definidares! mi amigo la gente de Lima un saludo para la juventud cautiva para la gente para toda esta gente maravillosa que está ordinando nuestro espectáculo arriba y nos vamos estamos con la gente de Ligerón claro que si, allá vamos de Ligerón gracias a tu gran alcalde Ligerón, un palazo cordial seguimos vinando vamos vinando rechacada, por favor ¿dónde está la gente? San Miguel del Fuegue, levanten la mano San Miguel del Fuegue, estamos en fiesta hola, 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 hola goza la sacuarina moderna de las últimas fiestas San Miguel del Fuegue es 22 de salida que nos, a gente de Ligerón, un palazo es un palazo tenemos que trabajar con este un palazo hola, 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 hola ¡Gracias! 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 Es que es un bien cuando tu amigo Si no te sieres, lo sé, por tu lugar llena Y de donde tu amor no te sientas Si no te sientas, no te sientas Y no te sientas Y de donde tu amor no te sientas Si no te sientas Y de donde tu amor no te sientas y 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 ¡Gracias! 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 la gente hermosa de Tumbes que está visitando la gente de embarcaciones Andrea lo máximo embarcaciones Andrea se ha trasladado desde la tierra fronteriza de Tumbes un abrazo nuestros fanáticos que están por donde estamos en Tumbes por donde estamos por allá muy bien para toda esa gente bonita saludos para la amiga Cielito San Miguel del Foque lo máximo que usa para nuestra amiga Cielito con bastante cariño así es así es para Cielito Cielito que contiene las estrellas y la luna ajá donde está la masa más alegre San Miguel del Foque que levante la mano por aquí hola 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 San Miguel del Foque la mano se ríe alzala la mano alzala la mano alzala la mano mira para cómo mueve esa mujer me la mira cómo mueve ella Cielito me la mira cómo mueve ahí vamos Cielito me la mira cómo mueve esa galera ahí vamos Cielito ¿dónde está Lesslie? ah ah que la cama mueve ahí vamos Cielito a Horacio por ahí las cámaras argentinas van a cambiar No va a sal, no va a como hay No va a sal, no va a sal, no va a sal No va a sal, no va a sal Seila, vamos aquí, vamos a volver. Mira Seilita, estamos a poco día de pasarla ya. Este es el paquetón. Todo, ah, 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 ah. ¡Venga más, Seila! ¡Venga más, amor! ¡Venga más, Seila, abajo! ¡Hacia 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 abajo! ¡Esa Seila, muchas gracias, Seila! ¡Puede que no le borre! ¡Puede que no le borre! ¡Ella es nuestra chiquita, Iana! ¡Quinchañitos! ¡Fernanda Zanamel! ¿Quieres ver ese paquetón? Mira cómo está ese paquetón. ¡Tú te voy a poner en el moda! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Los solteros son silvinos! ¡Eso! ¡Venga más, amor! ¡Venga más, amor! ¡Venga más, amor! ¡Venga más, mira más, amor! ¡Ahí para abajo! 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 ¡Ahí estás, Fernando! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Quiero presentar... ¡Angie López! ¡Angie López! ¡Desde Pacaitón! ¡Va figura! ¡Mira cómo se va ese... ¡Ese toco! ¡Vamos! ¡A nuestra Reina! ¡Por delante! ¡Vime por allá! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Un silbido lo sigo para Angie! ¡Por favor! ¡16! ¡A digno! ¡Más tan sobra! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Más tan sobra! ¡No! 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 y vamos a presentar a nuestra reina desde la provincia de Bocahada y es Lesslie Herrera Lesslie Herrera. Mira y como se mezcló presión de hermosa mintINK de boozy했os y vio sexual. Y un periodo de batidora Podemos ser una proibcleadora Y todo lo que no se estudió con la batidora y todo lo que no se estudió La batidora La batidora, la batidora, 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 la batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora Mira como lo mueve el esquí, mira como lo mueve el esquí, mira como lo mueve el esquí Mira como se mueve el esquí, ay que rino mi amor Ahí nomás Pero el de la oficial me había olvidado porque un caballero dice Quédense el híbrido roso aquí en el escenario Quédense el híbrido, quédense el híbrido roso El híbrido roso ya está en la panámica para nuestros Nuestros internautas desde Nima, los que el híbrido rosa Que el híbrido rosa ya es hija de nuestro Que es el híbrido roso Ella le gusta bailar en los pocos, mira como se maneja el híbrido roso Pompachotó, 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 pompachotó Pompachotó, 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 pompachotó Ay una batidora, muchísimas gracias Un silbo a los balones de la jardín de los Un silbo a los balones de la jardín 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 de la ¡Gracias! 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 que está presente aquí en San Miguel del Fuente, un abrazo muy especial, un saludo a los hermanos musicales, vecinos prohibidos, un abrazo muy especial para Alejandro, para Héctor, para la K, y saludos a Jesús, para Marcos, vecinos prohibidos, un abrazo muy perfectísimo, un saludo para nuestros oídos de la Comisionería Provincial de Guadalajara, Fabricas de la Última, te parece que Carmen Gordóñez, Leóncio Málvarez, un saludo para la señorita más guapa, imagen institucional, Diana Milagro, saciado, un abrazo muy diversión, a toda la gente que está ayudando aquí en San Miguel del Fuente, seguimos bailando, otro abrazo, y ya, entregamos con amor, entusiasmo, cariño, para todo mi gente hermosa, en San Miguel del Fuente, en 55 años, de creación política, para todos los agentes de Guadalajara, y ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Samo' en la pantalla ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, no that's not me, no that's not me It's all in the dark ¡Bravo! 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 ¡Bravo, are you one? ¡Oye, tu deves, no! ¡Miña ahora va a salir! ¡Miñaere zoom va a salir! ¡Suscríbete! 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 ¡Sin tu amor! Se llama esta canción Así se titula esta canción Sin Tomor Sin Tomor Sin Tomor ¿Dónde está la gente que está brinando? La gente que está gozando saliendo el baile Jodería Foto El bar de cantina se fue realizado a lo frente de nuestro propio escenario a ver si es que está nuestra cantina surgida para poder disfrutar nuestro espectáculo vamos a bailar vamos a bailar esos animales va a bajar vamos a realizar nuestros amigos vamos a empezar nosotros mapas que son crecí al conductor El conductor de la Camarita Tega, que venido de Guarmanca, por favor acercarse la movilidad que está esperando la señora de San Luis. Hace la fe de frío, quiere sacar la casaca. Este es muy bien. Al conductor de la Camarita Negra, que venido de Guarmanca, por favor acercarse la movilidad. Porque la señora quiere sacar la casaca de San Luis, así nos alcanza a quitando por aquí. Muy bien. Para toda la gente que está obligando del espectáculo, para la gente de Palabra que aún sigue rozando. Palabra, Palabra, Palabra. Palabra, 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 Palabra. Palabra, 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 ¿por dónde estamos ahí? Que gusta. Para la gente hermosa es San Miguel Enfayne. Para la gente hermosa que viene de San Cristóbal. Me agradezco por ese cariño. San Miguel Enfayne, la gente de Palabra. Viene otra canción. Muchas gracias a mis amigos de Naraño. ¿Qué está pasando, cariño? Para toda esa gente hermosa que viene de Papa Alegre, de Rigo Sempera. Saludos. Gracias a mis amigos de Naraño. Muchas gracias a mis amigos de Naraño. Si eres... Para el alcalde, papaylo. Para la gente hermosa es Rigo Rumes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pobre caroquillo, cóndale que usted, ándame de anoche, déjeme por él, ándame de anoche, déjeme por él. ¡Eso es! ¡Voy a ver las tres pelunas que se ven los señores! ¡Y la conga, ándira, y la conga, ¡Cuánto les acuere! ¡Yo solito arriba! ¡En la conga! ¡Mi ayeridda, arriba, abajo, arriba! ¡A mi da Louisville no los voy a juer, a mi la LEPIERE y con todo lo voy a perder. ¡Eso es el día deстр hábem por el laporé! ¡Eso es el día deстр hábem por él! Una sola luciana, y ahí quedó dormido Una balogada, y ahí quedó dormido Dentro de todo el río, y se fue a su río Dentro de todo el río, y se fue a su río ¡Eso! ¡Eso es la linda de mí! ¡Buenos ojos! ¡Y nos vamos porque la familia Sobre la sanación, lo que hermoso es mi cruz Que la ronazona tiene esa mujer Que la ronazona tiene esa mujer Que a mi carioquín no se lo querejosté Que a mi carioquín no se lo querejosté Pobre caño guito, otra vez que a ver Pobre caño guito, otra vez que a ver A la media noche, sin que recorrer A la media noche, sin que recorrer ¡Ven a mi nada! Pobre caño guito, otra vez que a ver Y con noche, con el vino, por ti yo sin quejodí Pobre caño guito, otra vez que a ver Leones de clic, otra vez que a ver Otra vez que rozviera Pobre caño guito, otra vez que a ver Para de ti C من prototy啦 guito, otra vez que a ver Pobre caño guito, otra vez que a ver A la media noche, con el vino, por ti yo sin quejodí ¡Pobre caño guito, otra vez que a ver Corre por las espinadas, pura por las espinas, pura por las espinas, pura por las espinas que morimos. Cállate conmigo, saldolí, saldolí. Cállate conmigo, saldolí, saldolí, saldolí. ¡Lóno era! ¡Lóno, mándinge, saldí apó! ¡Sá, la, 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 la! ¡Vení mi amigo! ¡Vien! ¡Es el camundo! y nos vamos a ir zapatillas sin club están conmigo los dos ya viste ya viste ya viste ya viste ya viste zapatillas sin club los dos los dos oye viste ¿dónde está la gente sinladura del due intertwined la gente alzala vamos alzala la mano alzal mano alzala mano 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 tiene она mano mano ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.